Yo ahora los invito a cambiar de tema para repasar, recordarán ustedes, el nuevo robo del siglo que ocurrió en marzo del 2020 ahí en el aeropuerto internacional de Santiago, en la comuna de Pudahuel, donde se registró un millonario robo avaluado en 15 millones de dólares, hasta donde llegó un grupo amplio de delincuentes. Ellos, por supuesto, vulneraron todo tipo de seguridad del aeropuerto. De acuerdo a la indagatoria, ellos se hicieron pasar por una empresa de despachos para poder ingresar y de esta forma amenazaron a trabajadores, a vigilantes, por supuesto, en un atraco que fue bastante breve, pero eficiente, entendiendo que se llevaron una gran cantidad de recursos, todo esto en dinero, por supuesto, en efectivo. Lo cierto es que durante las últimas horas cayó el décimo segundo integrante de esta banda, un hombre de 40 años, quien fue, por supuesto, formalizado, estamos hablando de Elíazar Parra Santibáñez, un peligroso delincuente que incluso tiene una orden de detención por el delito de homicidio que habría ocurrido ahí en la comuna de la Florida. De acuerdo a lo que señalaba la policía de investigaciones hace algunos minutos, era parte del brazo operativo de esta banda con un rol importante debido a que tenía la confianza de los líderes y, por lo tanto, él estaba evadiendo de cierta manera la justicia, adulterando, falsificando su carnet de identidad, cambiaba constantemente de domicilios, de hecho, fue detenido en la comuna de Talca, también habría estado viviendo en otras comunas, en otras regiones del país, siempre escapando de lo que es de la policía, entendiendo que lleva una gran cantidad de años ya prófugo. Lo cierto es que no se ha logrado dar con algún tipo de dinero y la policía tampoco descarta que se pueda hacer quizás que esté oculto o enterrado. Recordemos que uno de los detenidos, de estos 12 que actualmente ya están en prisión preventiva, están en la cárcel, se le encontró cerca de 90 millones de pesos enterrados, estaban bajo tierra, por lo tanto, no se descarta que este nuevo imputado también haya realizado lo mismo o que, en definitiva, haya sido gastado en algunos bienes, como, por ejemplo, ropa, en vehículos de alta gama, de lujo, o, en definitiva, en casas, en propiedades donde están invirtiendo también estos mismos delincuentes. Por ahora, es toda una investigación que se está desarrollando, son, en total, 14 personas que están identificadas, 12 ya están en prisión preventiva, como este último detenido, entonces, que pasó a control de detención durante esta mañana ahí en el centro de justicia. ¿Tenemos declaraciones? Las pasamos a revisar a continuación. Bueno, el día de ayer, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitano Occidente logró la detención del doceavo integrante de la banda criminal que realizó el robo con intimidación en dependencia del aeropuerto internacional el 9 de marzo del año 2020, donde se sustrajeron más de 13 mil millones de pesos. Esta detención se realizó en la comuna de Algarrobo, y, bueno, este es un ciudadano chileno, 40 años de edad, quien es un delincuente de alta peligrosidad. Muy bien, entonces, el décimo segundo delincuente detenido, son 14 en total, quedarían dos por detener por parte de la Policía de Investigaciones y, por supuesto, recuperar parte de este botín millonario. Estamos hablando de 15 millones de dólares que fueron robados entonces, en marzo del año pasado, ahí, en el aeropuerto internacional de Santiago, en la comuna de Budahuel.